Muy buenas tardes a todos, a los compañeros, a algunos casi ya amigos, porque nos hemos visto en más de una ocasión y hemos compartido vías y actividades, proyectos en eTwinning. Bienvenidos todos a esta sesión eTwinning en la que vamos a presentar las posibilidades, las opciones que la acción eTwinning ofrece dentro del aula a los docentes, alumnos y en general a toda la comunidad educativa. En principio, porque sabemos que hay algunos compañeros con unos conocimientos básicos de eTwinning, algunos seguramente va a ser la primera vez que oigan hablar de TwinSpace o de sala de profesores y de algunos otros detalles. ETwinning es una acción, una iniciativa europea, cuyo objetivo es el establecimiento de asociaciones escolares, hermanamientos escolares, entre dos países diferentes de la Unión Europea, dos centros situados en dos países de Europa diferentes, con el objetivo de trabajar juntos. ¿Cuál es la particularidad de los proyectos eTwinning? Los proyectos eTwinning se hacen a través de Internet. Todas las actividades, todos los formularios, todas las acciones que se hacen sobre la actividad se hacen a través de Internet. Eso nos ahorra, como os podéis imaginar, mucho papel y nos da riqueza en la comunicación entre los socios que van a formar parte de los proyectos. También nos acerca más a los alumnos, desde el momento en el que ellos están ya bastante acostumbrados, más casi que nosotros, desde luego, a utilizar las nuevas tecnologías y a comunicarse de otra forma. La acción eTwinning, os decía antes que es una iniciativa europea, por lo tanto, dispone de un servicio central que coordina a los 33 países participantes y, después, cada uno de estos países participantes tiene un servicio nacional de apoyo que coordina la acción en ese país. En nuestro caso, el Servicio Nacional de Apoyo Español está integrado en el Instituto de Tecnologías Educativas, lo que anteriormente se conocía como el TENICE. Está en Madrid, en la calle Torre la Laguna. La acción eTwinning tiene ya unos años, poquitos, si la comparamos con algunas otras acciones europeas. Nace en el año 2005, en enero, y la acción surge como una necesidad detectada por parte de la Unión Europea de formar a los ciudadanos en las competencias básicas. La Unión Europea detecta falta de habilidades en unos determinados temas y pretende que, en un mundo globalizado como el actual, los ciudadanos adquieran unas determinadas habilidades, unas determinadas competencias que les permitan adaptarse a las exigencias de un mundo cambiante, además muy rápido, mundo cambiante y, desde luego, global. Ni qué decir tiene que, al tratarse de un proyecto en el que intervienen las… se hace todo a través de Internet, la parte fundamental van a ser las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de la acción eTwinning, los principios básicos de esta acción, los objetivos fundamentales y los pilares de la acción son el fomento de la dimensión europea, es decir, la necesidad de la creación de lazos entre los países, de ahí el que los proyectos se funden entre dos países diferentes, el fomento del uso de la lengua y la mejora de la lengua materna, así como de las lenguas extranjeras. Ni qué decir tiene que el uso de las tecnologías educativas, de las tecnologías de la información y la comunicación y creo que, sobre todo, una filosofía de trabajo, que es el trabajo en colaboración. Por trabajo en colaboración y eTwinning, no nos estamos refiriendo cuando dos socios, dos centros inician un proyecto, a que cada uno aparte, aporte la parte correspondiente y de ahí se genere el proyecto, sino que los resultados de ese proyecto, los resultados de una actividad, los materiales que finalmente se obtienen, sea el resultado de un engranaje, sea el resultado del trabajo de los dos países, de tal manera que no hablamos del trabajo producido por un país o por un determinado centro, sino que hablamos de trabajos con nacionalidad mixta, hispano-francés, filo-húngaro-rumano, etc. El trabajo colaborativo llevado a su máxima expresión y acción. Participar en eTwinning, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues todas las etapas anteriores a la universidad tienen cabida en eTwinning. Educación infantil, educación primaria, educación secundaria, escuelas de arte, de idiomas, de música... En general, todas las etapas anteriores a la universidad. Materias, todas, absolutamente todas. Y es muy deseable, desde luego, que los proyectos se enriquezcan con la participación de más de una materia, de más de un departamento, más de un área, porque la variedad produce riqueza. Además de esto, ya decíamos, idiomas. Un idioma, dos idiomas, ahí la parte, la decisión la toman los socios y, desde luego, el idioma que ellos eligen es aquel en el que pueden manejarse, el que mejor conocen y caben los idiomas que los socios quieran. No hay un límite ni tampoco... Quiero decir, podrían hacerlo tranquilamente en tagalo si son capaces de entenderse. ¿Y quiénes, qué personas pueden participar? Ni qué decir, tiene la parte fundamental los docentes, los profesores. Siguiendo en rango de importancia, los alumnos, por supuesto, porque los alumnos trabajan una vez que el profesor ha iniciado el proyecto y les invita, les hace formar parte de ese proyecto. Equipos directivos, también, a título individual, un director, un jefe de estudios o el equipo como tal, inspectores, sería deseable, bibliotecarios. En general, toda la comunidad educativa de un centro, porque, aunque en este caso no hablo de familias, posteriormente, cuando hable mi compañero Ángel, os dirá cómo podemos también hacer partícipes de un proyecto eTwinning a las familias. Creemos, entonces, que eTwinning, que trata de fomentar el uso de las lenguas, fomentar la competencia digital, pretende también fomentar la interacción social entre alumnos, entre profesores, un intercambio cultural entre los países y entre los centros. Creemos, entonces, insisto, en que eTwinning es un escenario idóneo, ideal, para poder trabajar, para poder alcanzar las competencias básicas en los alumnos. De tal manera que estamos en situación de cumplir el objetivo propuesto por la Unión Europea. De todos los que pueden participar, tienen que tener unos conocimientos especiales sobre tecnologías. En principio, no. Experiencias tenemos todos los días de ello. Y cualquier docente con unos conocimientos básicos de navegar por Internet, correo electrónico, hacer búsquedas, etcétera, puede participar. En este momento, creo que la gran mayoría pueden participar en eTwinning. Algunas de las buenísimas ventajas que pueda tener eTwinning. Para empezar, no hay que preocuparse de fechas de convocatoria, no aparece tampoco en boletines, todo es, insisto, a través de la red. Entonces, cualquier usuario que quiera trabajar puede inscribirse, puede comenzar cualquier día del año y a cualquier hora. La red no está cerrada, nuestra plataforma tampoco, y por lo tanto puede ver nuestro portal para ver qué es lo que hay allí. ¿Dónde se puede trabajar eTwinning? Estamos hablando de docentes, estamos hablando de alumnos, pues el proyecto, las actividades que se hacen, caben dentro del horario lectivo cuando se trabajen, dentro del aula las actividades, cabe dentro de actividades extraescolares, cabe dentro de actividades complementarias, un taller propuesto por el centro, es decir, si la red está abierta, eTwinning tiene trabajo. ETwinning también está abierto. Y los alumnos, lógicamente, así como los docentes, bien las familias que quieran ver lo que hacen sus hijos, etc., dentro de actividades, trabajar y ver qué se hace. Lo mismo desde el domicilio, cuando los alumnos puedan preparar las tareas, o incluso desde un lugar de ocio. Ahora mismo, para nosotros no es nada raro saber, enterarnos de que los alumnos de Finlandia y los alumnos de Canarias están a las siete de la tarde chateando o bien comunicándose para preparar la actividad que el profesor les ha propuesto. De tal manera que el parque puede ser también un buen lugar de conexión a la red y de hacer las tareas. Y si además se hace con un buen compañero, aunque sea a unos kilómetros de distancia, pues la emoción desde luego aumenta. Desde el comienzo en 2005, la participación en eTwinning no deja de crecer. Ahora mismo en España tenemos más de 14.000 profesores ya inscritos, trabajando de una manera o de otra en proyectos, en actividades de formación, en grupos de trabajo, porque eTwinning no solo son proyectos, aunque los proyectos son el núcleo fundamental. En el caso de Europa, pues tenemos nada menos que casi 178.000 docentes. Esto significa, con 178.000, que si un docente decide buscar un socio para llevar a cabo un proyecto, pues hay cierta probabilidad que encuentre alguno afín a lo que quiere hacer entre los 178.000. Una vez que nos hemos dado cuenta de que la participación incluye docentes, alumnos y demás, ¿dónde empiezo a buscar ideas? ¿Cómo puedo registrarme? ¿Cómo puedo inscribirme? Todo está en la red y el primer paso sería conocer los portales. Hablo de portales porque al ser eTwinning una acción europea disponemos, como podéis ver en este caso, de un portal europeo y después un portal nacional, propio de España. Hay alguna diferencia, aparte de la estética, claramente. En los dos portales se va a ofrecer información, noticias, ahora lo vamos detallando un poquito más, pero en el caso del servicio central tendréis todo el contenido que abarca diferentes actividades, ideas, kits, módulos, etcétera, etcétera, de todos los países. Puede aparecer un módulo que ha trabajado Hungría, con una actividad que ha trabajado Finlandia, con un buen proyecto que ha trabajado España. Bien, da cabida a los 33 países y en el caso de España prácticamente el 100% de lo que presentamos es en relación a participación de nuestros docentes, actividades de los alumnos, proyectos españoles, etcétera, etcétera. Obviamente concentrado en todo lo que se refiere a la participación española. Observar, aquellos que sois un poquito menos conocedores de eTwinning, que en cada una de estas imágenes aparece una presentación de inicio, otras pestañas aquí por las que navegar, proyectos, ideas, formación. Esto es equivalente en este otro portal, con descubrir, contactar, colaborar, progresar, en diferente orden, pero el bloque global, los bloques globales, los cuatro bloques que se presentan, responden más o menos al mismo esquema. No es difícil pasearse por ahí, así que os invitamos a que lo hagáis cuanto antes mejor. Que ofrece, como decía antes, ideas y experiencias para aquellos que estén un poquito pensando todavía qué hacer. Pueden coger muchas ideas y además ya dentro, aplicada dentro de las experiencias, hay tutoriales, no solo de herramientas, sino de más cosas. También hay videotutoriales, hay difusión en los portales de las buenas prácticas, y difusión de actividades interesantes, etcétera, etcétera. Entrevistas, formación para profesores. Y una cosa muy interesante, sobre todo para aquellos que nos conocen menos y saben menos de eTwinning, ofrece información continuamente, un día detrás de otro, de todo lo que va sucediendo en eTwinning en España y lo más importante de Europa. Y para nosotros, algo de lo que yo particularmente me atrevo a presumir, y es del apoyo que ofrecemos a los profesores todos los días del año, con un compromiso que creo que no está mal, y es que cualquier duda que nos enviéis, tratamos siempre de resolverla, o en el día o al día siguiente. Entonces, posteriormente veremos cómo podéis contactar con nosotros, a través de mail, a través de teléfono, a través de un icono de contacto, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a lo más interesante. Ya sabemos dónde podemos coger información, y además, en ese mismo sitio, en los portales, también va a ser, por supuesto, el sitio donde nosotros vamos a iniciar la apertura de nuestro aula. Ahora, a Europa, por supuesto, me voy a registrar en la plataforma. Todo lo voy a hacer a partir de mi registro. Bien, en el portal del Servicio Nacional de Apoyo, el registro lo veréis con este icono que aparece aquí. En el caso del portal europeo, el icono es este, inscripción, regístrate. Cualquiera de los dos conduce al mismo formulario de inscripción. Es importante deciros que la inscripción tiene tres pasos. Una preinscripción que os pide nombre, apellidos, correo electrónico, usuario, contraseña, y posteriormente, a esa dirección de correo que habéis facilitado en el formulario pequeñito este de preinscripción, os van a enviar un enlace. Pinchando en ese enlace, se desplegará un formulario, algo más grande, en el que tendréis que dar información sobre vuestra tarea profesional, el centro en el que trabajáis, la edad de vuestros alumnos, las ideas que tenéis, vuestros intereses, etcétera, etcétera. Incluso vais a tener que dar el nombre de vuestro director, por un servidor evidente. Y es que el director del centro escolar que vosotros vais a poner debe de estar al tanto de la inscripción. Y porque, además, nuestros compañeros, mi compañera aquí en el Servicio Nacional de Apoyo, todas las mañanas y a primera hora de la mañana, controla que todos los que se registran en nuestra plataforma sean docentes, con un centro asignado y que podamos contrastar que así es, para que no haya intrusismo de ningún tipo. De esa forma, con el control que lleva el Servicio Nacional de Apoyo, junto con la comunidad autónoma, podemos conseguir seguridad. Prácticamente, hasta la fecha, podemos incluso seguir presumiendo, como en el caso anterior, de que por ahora todo va bien, no hay ningún intruso. Entonces, yo creo que los docentes pueden estar tranquilos trabajando en nuestra plataforma. Decía que, una vez cumplimentado el formulario de inscripción, se os va a facilitar un nombre de usuario, una contraseña, lo que ya tenéis ahí, pero, no obstante, el sistema os lo va a comunicar, para que, a partir de ese momento en el que ya esté hecho todo el proceso, vosotros podáis acceder a la parte importantísima, que es vuestro espacio en eTwinning, y que será el escritorio. Como en el caso anterior, ya tenemos usuario y contraseña. Por cualquiera de los dos portales que accedáis, vais a encontraros, veis que este icono se parece bastante al anterior de Regístrate, y en el caso del portal europeo, aquí tenéis el acceso en la parte superior derecha de la pantalla. Casi me tengo que poner así para vosotros. Bien, acceso al escritorio personal docente, escritorio, accede. Por cualquiera de los dos portales. Vamos a suponer que ya estamos dentro de nuestro escritorio, ya tenemos la ventana, pero solo a medias abierta, un mundo bastante amplio de posibilidades. Dentro de este escritorio, que vamos a ver en primer lugar con mi compañero Ángel, vamos a encontrar posibilidad de formación docente, posibilidad de trabajar en grupos de trabajo, posibilidad de buscar socios, para lo cual se nos ofrecen herramientas, como puede ser un foro de búsqueda, sistema de mensajería, correo electrónico y también un buscador en el que podemos hacer el filtrado por diferentes campos, sea nombre, materia, etcétera, etcétera, o también una búsqueda rápida. Por supuesto, el objetivo fundamental de eTwinning son los proyectos, y proyectos con alumnos absolutamente enriquecedores, y por lo tanto nos ofrece ya en el escritorio la posibilidad de gestionar los detalles de los proyectos. Y finalmente, la ventana tendrá una segunda ventana un poquito más allá, y cuando hayamos encontrado un socio, hayamos sido capaces de diseñar un buen proyecto, un proyecto no hace falta que sea muy, muy complicado para que sea bueno, aunque sea sencillito para empezar, es suficiente, pues cuando hayamos conseguido eso se nos abrirá, insisto, una segunda ventana todavía mucho más importante en el aula, que va a ser el Twin Space, o espacio de trabajo en colaboración, un espacio propiedad común de los socios del proyecto. Y con esto, cedo el testigo en este momento a mi compañero Ángel. Buenas tardes a todos. Pues como ha comentado mi compañera Lourdes, vamos a continuar hablando del escritorio personal docente. Ya estamos registrados, ya estamos en eTwinning y tenemos acceso a un escritorio. Este que veis aquí es el aspecto del escritorio, con tonos naranjas. Vamos a pasar, para ir viendo, que en esta segunda pestaña tenemos acceso a nuestro perfil. Es muy importante que cuando editemos nuestro perfil, pongamos todos los detalles que creamos que son los más importantes para que otros docentes puedan encontrarnos y de esa manera tenemos un buscador de socios. En esta tercera pestaña nos va a ir desglosando o nos viene un sistema de búsqueda por filtros para encontrar profesores de diferentes materias, que nos interese trabajar con ellos, que sean de diferentes países, etc. También en la parte derecha podemos ver que existen unos foros que van divididos o clasificados por edades. Podemos entrar también a buscar socios en estos foros que aparecen en la parte derecha. Si continuamos y ya hemos encontrado a nuestro socio, es el momento de añadirlo como contacto a nuestro escritorio. Este sería el resultado de la búsqueda. En la parte derecha aparece un botón que nos permitirá añadir a ese contacto como un contacto nuestro que será posible socio si llegamos a un acuerdo con él. Una vez que tenemos ya a nuestro socio, es el momento de dar de alta nuestro proyecto. Para ello vamos a la pestaña donde pone proyectos, que señalo aquí arriba, y tenemos un botón que nos permite crear un proyecto. Ahí nos va a pedir una descripción de ese proyecto y una vez aprobado se nos generará todo este espacio que hemos marcado aquí en rojo con todas las opciones que nos permite. Otras de las posibilidades que nos ofrece el escritorio es la sala de profesores y los recursos. En las salas de profesores ya existen unas creadas que si son de nuestro interés podemos acceder a ellas, pero también podemos crear salas de profesores nuevas. Y una última pestaña que es la de recursos, donde se aloja una serie de materiales o productos finales de los proyectos que están a vuestra disposición. Si continuamos, voy a volver para atrás para centraros. Estábamos en nuestro proyecto, en la derecha, nos aparece una serie de acciones que podemos hacer. Una de ellas es el TwinSpace, nos da acceso al TwinSpace. Esto es, como ha dicho mi compañera Lourdes, un espacio o una plataforma de colaboración donde vamos a ir trabajando y desarrollando nuestro proyecto. El aspecto del TwinSpace es este que vemos aquí. En el caso de que seas nuevo, sea tu primer TwinSpace, en esta parte de aquí tenemos un acceso a una guía que te va a ayudar a familiarizarte un poco con el TwinSpace. ¿Cuáles son las partes del TwinSpace? Pues en la parte superior tenemos todas las pestañas que nos van a permitir irnos moviendo por las diferentes partes. Tenemos en esta parte central que estoy marcando un buzón de correo donde se van a ir viendo todos los correos que los usuarios de este TwinSpace van dejando para comunicarse. En esta zona siguiente que marco con la flecha vienen las últimas acciones de todo lo que han ido haciendo los socios en los últimos momentos. Van quedando registradas. Tal usuario ha realizado tal acción tal día y a tal hora. En la parte inferior tenemos un calendario. Es una buena herramienta de organización y de comunicación entre los usuarios del TwinSpace. Y en la siguiente parte, en la parte derecha, tenemos todos los miembros que forman parte de este TwinSpace. En la zona amarilla aparece una opción para invitar a nuevos miembros. Sería esta. Invitar miembros que pueden ser profesores, alumnos, visitantes que únicamente les concedamos permiso para ver todo lo que hemos trabajado. De esta manera podemos tener a toda la comunidad educativa en nuestro proyecto y hacerles a todos partícipes de él. Si vamos navegando por las diferentes pestañas que están en la parte superior, en una de ellas se alojan las actividades de nuestro proyecto. En esta parte izquierda, lateral izquierda, que aparece aquí, se nos van poniendo todas las páginas que vamos creando en las cuales vamos a alojar nuestras actividades del proyecto. Cuando creo una página nueva, me permite poner un título a esa página y me permite alojar en ella una serie de herramientas o de aplicaciones como son blogs, bibliotecas de documentos, foros, galerías de imágenes, wikis y contenido web. Si hemos creado una página, por ejemplo, selecciono la primera página, haciendo clic en este botón me va a permitir añadir una serie de herramientas. Estas herramientas pueden ser de colaboración o de gestión de contenido y son las que hemos visto en la pantalla anterior, estas que acabo de mostraros de nuevo. Si hemos añadido todas estas herramientas, este sería el aspecto que ahora tendría nuestra página. Hemos añadido un blog, ahora vacío de contenido, que podríamos ir añadiendo todo el contenido en él. También una biblioteca de documentos, en la cual podríamos ir añadiendo los contenidos. Un foro, en el cual intercambiar información, mensajes con nuestros compañeros. También los alumnos podrían participar, por supuesto, galería de imágenes, donde podemos recopilar todas las imágenes y una wiki. Además de esa zona donde se alojaban las actividades del proyecto que venimos de ver, tenemos la sala de profesores. Este es un espacio destinado, como su nombre indica, únicamente a los profesores, que no es visible por los alumnos ni por otros miembros del TwinSpace. Esta sala de profesores se compone de un foro, donde pueden interactuar los profesores, y de una biblioteca de documentos, que es en la cual pueden ir alojando todos los materiales que consideran necesarios. De igual manera, existe un rincón de los alumnos que tiene una estructura similar a la que acabamos de describir. Una biblioteca de documentos y un foro. También existen unos blogs donde puede quedar registrado el progreso de todo el trabajo que se va realizando en este proyecto. Una zona adicional que tenemos es una zona de chat donde únicamente los usuarios de este proyecto pueden interactuar. Aquí tenemos que incidir en la seguridad, ya que es una plataforma segura por todos los controles que se hacen previos desde que un profesor se registra. Hay que decir que todos los usuarios que hay aquí, todos los alumnos, han sido invitados por los profesores. Por lo tanto, es una plataforma completamente segura. Y ahora vamos a pasar a ver ejemplos de buenas prácticas de diferentes materias, de diferentes áreas, de diferentes etapas educativas que corresponden a unos proyectos premiados. Vamos a poneros unos pequeños ejemplos. Y en este momento, mi compañera Lourdes toma la palabra y va a mostraros alguna buena práctica de manera muy rápida. Los ejemplos de buenas prácticas que hemos seleccionado aquí están pensados para que cualquiera que esté en este momento en la sesión vea, compruebe que hay buenas prácticas en todas las etapas. Secundaria, formación profesional, primaria, formación profesional, primaria, que hay en diferentes materias, llámese matemáticas, llámese lengua extranjera, llámese iniciación a la lectura, de carácter multidisciplinar, etc. El primer proyecto que estáis viendo ahí es un proyecto de matemáticas. Ha ganado un premio nacional y en este caso, en el primer caso, el proyecto sobre matemáticas, los alumnos han trabajado aspectos como la pendiente, los porcentajes, las simetrías, etc. De una manera muy particular con sus colegas socios y es estudiando las necesidades de personas con discapacidad y cómo habría que construir las rampas de acceso para que esas dificultades que tienen se solventen. Entre otras cosas, en el tema de las simetrías, pues han trabajado desde la simetría en las flores, en los edificios, etc. En el caso del segundo título que aparece, es un proyecto de formación profesional, es un proyecto que también recibió premio nacional en la última edición y, en este caso, los países, Alemania y España, se propusieron la elaboración, la construcción de una taladradora de papel. Ni qué decir tiene que en este caso sí que el trabajo colaborativo fue de verdad un perfecto engranaje, puesto que en uno de los centros se hicieron las piezas, unas piezas, en el otro otras piezas y, finalmente, hubo que reagruparlas para tener la taladradora, definitivamente. Así que hicieron un gran trabajo los muchachos estos de formación profesional de Navarra. También tenéis aquí este título sobre lectura. Preguntan por ahí que si son públicos. Sí. En nuestra web, en la web nacional, Portal Español, hay una pestaña que se llama Proyectos. Dentro de esa pestaña Proyectos hay un módulo que dice Premios Nacionales 2012. Dentro de ese módulo aparecen todos estos proyectos que tenéis aquí y, como está Valentina también participando en la sesión, también está el proyecto ganador de Valentina que fue premiadísimo en la última edición en Europa. Aunque no esté aquí, vamos a destacarlo. Si hay algún compañero más por ahí premiado, que me perdone que ahora mismo no me acuerdo. El tercer proyecto que tenemos ahí, os ha puesto ya María Jesús el enlace. Es el que acaba en 37.240. Podéis acceder a él desde el mismo chat y podéis ver cómo se puede realizar desde las primeras etapas, desde Educación Infantil, un proyecto que promueve de manera muy efectiva el fomento de la lectura. Si tenéis ocasión de hacer clic en ese enlace después de la sesión, vais a ver cómo desde las etapas de Infantil se puede colaborar de una manera muy efectiva. Pasando al último proyecto, que es el que acaba en 35.394, tendréis el enlace ya puesto en el chat. Este proyecto es un proyecto de secundaria que trabaja muy bien el uso de las tecnologías en el aula, intentando que los alumnos no corran ningún peligro, ya que sabemos todos que cuando utilizamos las nuevas tecnologías, si no lo hacemos de manera efectiva, podemos correr grandes riesgos. Únicamente queríamos mostraros estos cuatro ejemplos. Hay bastantes más en nuestra página web. Si tenéis ocasión, os invitamos desde aquí a que de verdad hagáis un recorrido que va a ser bastante fructífero. Bien. Mi compañera Lourdes, toma la palabra. Pues resulta que se me está pasando esto volando y nos queda poquísimo tiempo. Quisiera destacar brevísimamente el hecho de que eTwinning, después de estos años, se ha convertido en una verdadera red social educativa para profesores y alumnos. Destacamos este detalle porque se trata de una red que no tiene ninguna incursión de tipo mercantil, publicitario, etcétera, etcétera, con lo cual no distorsiona la acción ni de profesores ni de alumnos y la red es para ellos, para profesores, para alumnos y el resto de la comunidad educativa. De ahí la necesidad de fomentar su uso y de que los alumnos, cada vez más, a través de sus dispositivos, de las herramientas que ellos habitualmente utilizan, puedan comunicarse con sus socios europeos a través de la plataforma eTwinning, porque les ofrece suficientes herramientas como para poder hacerlo. Ángel. Otro de los aspectos que queríamos destacar en esta introducción a lo que es eTwinning es el reconocimiento que se hace. Hay distintas maneras de reconocer el buen trabajo llevado a cabo por el profesorado que está realizando los proyectos. Una de las maneras es, mediante el proyecto destacado, en una sección de nuestra página web vamos poniendo los proyectos que consideramos que tienen bastante interés y que pueden servir como ejemplo para todo el profesorado que se acerque a visitarlos. El proyecto del mes es un proyecto que destacamos durante un mes en la portada de nuestra página web y que al finalizar ese mes pasa a la sección de proyectos destacados. También tenemos el sello de calidad nacional. El profesor que considera que su proyecto está acabando o ya ha acabado y que es merecedor de un reconocimiento por esa calidad que ellos consideran que tienen pueden hacer una solicitud para obtener el sello de calidad. Entonces, el Servicio Nacional de Apoyo o el equipo evaluador es el que va a determinar si este proyecto es merecedor del sello. Además de los sellos de calidad nacionales, existen sellos de calidad europeos. Para que un proyecto tenga un sello de calidad europeo, tiene que tener al menos un socio de dos reconocimientos de sellos por dos países diferentes. También tenemos el premio nacional. En este momento está abierta la convocatoria de premios. Todos los proyectos que lo deseen pueden participar y optar a premio nacional. También existe la oportunidad de obtener un premio europeo cuando algún país menciona que este proyecto, el proyecto que lo va a solicitar, es merecedor de ese premio. Y luego está el reconocimiento propio que hacen las comunidades autónomas. También deciros que, como ya ha comentado al comienzo mi compañera Lourdes, que os ofrecemos ayuda y asesoramiento durante todo el año. Para ello tenemos un correo que es este de asistencia, asistencia.itwinning.es, que cualquier consulta, cualquier duda que tengáis, estaremos encantados de recibirla. Si no recordáis el correo, podéis acceder también a este apartado de asistencia. Desde nuestra página web, itwinning.es, aparecerá un botón que es el de contacto. Otra vía más, el teléfono. Aquí os dejamos el teléfono para que toméis nota de él y nos llaméis cuando consideréis necesario. Una manera más, el Twitter, arroba itwinning-es. Os ofrecemos también curso de formación en línea. Tenéis aquí el acceso. Los materiales los tenéis disponibles durante todo el año. Y además, existen dos convocatorias que llevan una certificación. Las convocatorias, una es ahora, está ahora en curso, y otra será para el mes de febrero. Para los que queráis ya ir practicando, que no os registréis en itwinning y queráis saber un poquito, ver cómo funcionan todas sus herramientas, tenéis la plataforma de prácticas, que es esta, trainingitwinning.net. Y hasta aquí es nuestra presentación. Ahora os animamos a que seáis vosotros los que todas esas dudas que os han ido quedando. Bueno, nuestra compañera María Jesús ha ido tomando nota de algunas de las preguntas que habéis ido poniendo. Entonces, todas esas preguntas que o bien María Jesús ha recogido, si alguno de vosotros queréis volver a lanzar, estaremos encantados de contestarlas. Estupendo. Muchísimas gracias, Ángel Lourdes. De verdad, un placer escucharos. Creo que lo habéis explicado todo estupendamente bien. También nos piden el enlace a la plataforma de prácticas. Si volvemos a la diapositiva anterior, lo tenéis ahí, pero bueno, os lo vuelvo a teclear. Y si tenéis alguna preguntita más, veo que hay algunas personas que están esperando. María Jesús, Maite, estáis esperando para hacerle alguna pregunta a Ángel o a Lourdes. Páquino se pregunta, mientras tanto, ¿dónde están los materiales del curso? Los materiales del curso podemos encontrarlos en esta página que aparece aquí, curso de formación en línea. Por un lado, es en línea en los meses de octubre y de febrero, pero además están ahí disponibles en este enlace durante todo el año. Sí, aunque la palabra curso puede despistar un poco porque uno piensa que se va a meter en una actividad de formación pura y dura. Este enlace lleva a los materiales y comienza con la pregunta que si Twinin acaba habiendo pasado por todas las fases que os acabamos de contar nosotros y alguna más en la que no hemos podido entrar. De tal manera que ahí está todo al detalle, pasito a pasito, cómo hacer todo. Con imágenes, con enlace tutoriales, cada uno puede descargarlo en PDF, podéis navegar sobre los materiales. En formato para e-book me parece que también está. Sí, sí. Ya, es una novedad que yo me había perdido. Creo que teníamos una pregunta por aquí de Fernando que nos preguntaba por los orígenes de la acción. Fernando nos preguntaba por el nacimiento de la acción. Y el conocimiento más lejano, la fecha más lejana que yo he tenido en una reunión de la Comisión Europea en Lisboa. Allá, o 2003-2004, se establecieron un poco las bases, pero como las cosas de Palacio van despacio, hasta que finalmente se lanzó enero de 2005. En cualquier caso, invitamos a todos los que no queden satisfechos con la respuesta que demos a que nos la manden por escrito y entonces se la mandaremos con todo lujo de detalles. Pero mi conocimiento es de esto, que no llevo aquí desde el principio, creo que fue por aquella época, 2003-2004, en Lisboa. Además, es verdad que lo hacen. Yo doy fe de que responden de inmediato y tienen una eficacia impresionante. Tenemos otra pregunta de Rosa. Nos pregunta Rosa si hay límite de actividades en los proyectos. No hay límites ni en el tiempo que se puede dedicar a un proyecto. Es algo abierto que el profesor planifica y acuerda con el resto de socios y no hay límites. Es algo totalmente flexible. En noviembre de 2004, la reunión preparatoria de Lisboa y el lanzamiento enero de 2005. Yo creo que lo ha visto el compañero anterior, Fernando. Sí, Carlos además ha estado siempre desde el principio, con lo cual él seguro que tiene la mejor memoria de todos. Bueno, si os parece, vamos con la pregunta de Amparo. ¿Cómo articuláis todo esto cuando los alumnos no tienen acceso en el centro a los ordenadores, salvo en la hora de informática? En realidad, los proyectos son del profesor y de los alumnos. El Servicio Nacional es de apoyo y de ayuda a los profesores y a los alumnos. Por lo tanto, el profesor cuando inicia un proyecto, una actividad, es bien conocedor de las posibilidades de equipamiento que tiene y por lo tanto, él en cada caso tiene que resolver esa situación. Por ponerte una cuestión práctica de ejemplo, hay proyectos en los que probablemente el profesor tenga que conformarse con hacer unos pequeños documentos de texto para enviar a los otros compañeros y probablemente lo tenga que hacer el propio profesor en su casa. O sea, no es la primera vez que ha sucedido. Otras veces no tienen ni conexión en el centro ni nada. Entonces, nosotros en ese sentido estamos para apoyar a los profesores en lo que hacen, pero nunca nos podemos meter o exigir más de lo que tienen en el centro o en los domicilios. Entonces, el profesor decide qué hacer. Bueno, pues esto junto con el socio con el que está trabajando, que también es conocedor de la situación y entonces ya diseñan las actividades de tal manera que se ajusten al equipamiento del que disponen. Pregunta que nos hace Alberto. ¿Se pueden ver proyectos cerrados o solo los que aún están abiertos? Si llegan un Twin Space público, permiten el acceso. Pueden estar cerrados o abiertos. Siempre que esté público, que el profesor haya decidido que esos materiales son imágenes libres de derechos y demás, lo han podido poner público, se puede acceder a ellos. Puede haber alguna parte que esté restringida, puede haber partes públicas. Eso es el profesor, el propio profesor el que lo dice. Hay mucha flexibilidad para trabajar con la acción y con todos los espacios. Tenemos otra pregunta de Maite. Maite nos pregunta si hay experiencias con alumnos a distancia. Con alumnos a distancia. Sí, sé que hay y en este momento no te puedo dar información detallada, pero sí que sé que hay precisamente porque el CIDEAT, el centro del Ministerio para la Educación a Distancia, tiene profesores trabajando en eTuning con proyectos activos. Entiendo que no hay muchos para mostrar, pero sí hay experiencias. Mira, Pilar Flores nos hace otra pregunta. Ella pregunta que ¿por qué solo tres profesores? ¿Por qué solo tres profesores? ¿Para qué? ¿Para hacer un proyecto? Es que no hay límites. Entonces, hay proyectos que tienen a lo mejor 20 socios, hay proyectos que tienen dos, otros cinco, siete. No hay un número determinado. Voy a interrumpirte un poco, Ángel. Creo que he visto pasar por aquí, por el chat, una pregunta o una afirmación de un profesor, un compañero o compañera que decía que tres profesores recibían acreditación. Quizá por ahí pueda venir la confusión. La participación en un proyecto no tiene número limitado para los docentes. Ahora bien, el reconocimiento en créditos de formación, en horas de formación por parte de la comunidad autónoma, nuestra, por parte de la comunidad autónoma, está legislada, está establecida y si en una comunidad han limitado el reconocimiento a tres profesores, es una característica particular de esa comunidad, pero no en el número de profesores que pueden participar en el proyecto. La lástima es que a lo mejor participan cinco y se les reconozca solo a tres. Esa es la lástima. Yo tengo que decir, tengo que apuntar aquí, yo supongo que quizá eso ahora ha cambiado, pero yo tuve un e-tweening que ahora ya está cerrado, hace tres años que lo concluimos, en el que participábamos ocho profesores del departamento de inglés del centro en el que yo estaba y mi comunidad autónoma certificó a los ocho. Acabo de poner un enlace donde viene un poco el reconocimiento que hace cada una de las comunidades autónomas para que cada uno de los participantes puedan hacer uso de ese enlace y ver cómo funciona en su comunidad autónoma. Y creo que es importante que la gente sepa, bueno, si le interesa la certificación, pero yo creo que más allá de la certificación está el trabajo y la colaboración que se crea en la acción e-tweening. Es algo que no se crea en ninguna otra acción europea. Creo que todavía hay gente que por aquí sigue tecleando. No sé si tenéis alguna otra pregunta para Ángel o para Lourdes. Entonces, Rosa, el enlace a la certificación en Madrid, si subes un poco más arriba en el chat, Ángel ha puesto el enlace para todas las comunidades autónomas. En Madrid no hay certificación por parte de la comunidad autónoma. Pregunta también en Galicia, nos pregunta Ana. No hay reconocimiento, está en proceso, pero no podemos decir mucho más. Entonces, no hay. Ahora mismo no hay. Una lástima. Pero bueno, todo llegará porque e-tweening, después de todo, es una acción, no es muy joven, pero bueno, de las más jóvenes. Entonces, yo creo que poco a poco se van consiguiendo cosas. Hace un año o dos menos comunidades se certificaban. Ahora hemos conseguido unas cuantas. Y yo espero que en un año o dos vayan incorporándose más. También por Andalucía. El tema de la certificación va a resultar interesante. Y en Castilla y León y Andalucía nos preguntan. Nos preguntan también si existe algún material. Ana nos hacía otra pregunta. Si existe algún enlace o material para utilizar promocionando su difusión. Si existe algún enlace o algún material que puedan utilizar para promocionar y difundir la acción. Sí, existe material promocional que, bueno, cuando se inscriben los... Cuando se comienza un proyecto, hay un material que se envía a los centros y, bueno, sirve un poco para difundir lo que es la acción e-tweening. También los embajadores, cuando hacen algunas charlas, en algunos casos nos han solicitado material y se les ha dado para que puedan difundir la acción también. Otra preguntita de Anita. Perdona, Lourdes. Muy bien. Mira, tenemos... Anita nos pregunta si pueden participar todos los países. Todos los países no. Hay una serie de países que no forman parte de e-tweening. Algunos los solicitan y se les va abriendo a esta participación. Pero todos los países no están. Cuando a la hora de buscar socios, puede irse al apartado de países y ahí vienen, pues, qué países son los que... o de los que puede encontrar socios. En los que puede encontrar socios. De los países más cercanos, todos. Y por poner ejemplos de países que no participan, pues, estamos hablando de Serbia, Albania, Georgia va a incorporarse, no de pleno derecho, pero sí va a tener la posibilidad de trabajar un poquito y de ver cómo es esto de e-tweening. Ucrania no participa, Rusia no participa, o tampoco Bielorrusia, pero si hablamos de Lituania, Letonia, Letonia, hacia abajo y hacia Occidente, pues, prácticamente todos. Ya tenemos otra pregunta un poco más arriba en el chat, que no se nos pase, de Yolanda Egea. ¿Qué nos dice si podemos utilizar herramienta de videoconferencia? Yolanda, dices en la pregunta si podemos utilizar esta herramienta para videoconferencias. Si te refieres a esta plataforma en concreto, esta plataforma es una plataforma externa a la acción y tweeling. Una plataforma que también es del Ministerio de Educación, pero que pertenece a la red social de Internet en el aula. Pero quizá, Lourdes y Ángel... Bueno, como hemos comentado, en el TwinSpace únicamente hay una sección que es de chat, no es de videoconferencia, pero sí podemos hacerlo de manera complementaria con otras herramientas, como puede ser el Skype, el Messenger, en las que se hace videoconferencia. Existen varias, existen infinidad de herramientas que se pueden utilizar. Eso sí, una vez que se ha contactado con los alumnos, se tiene el correo, bueno, pues se puede realizar una videoconferencia sin ningún problema. Añadiendo a lo que ha dicho Ángel, también está la herramienta FlashMeeting. No podéis acceder a ella de forma inmediata, pero hay un enlace en el portal europeo en el que os permite solicitar día y hora para esa videoconferencia. En términos generales no suele haber ningún problema para que se os conceda, pero hay que pedir permiso. Portal europeo. Landa nos vuelve a preguntar si esta se puede habilitar. Si me permitís un momentito le respondo rápidamente. Por supuesto que se puede habilitar. Esta plataforma está disponible para todo el mundo. Solo tienes que registrarte y darte de alta en el programa profesional, en el programa premium y la puedes utilizar. Pero no es una herramienta gratuita, ¿eh, Yolanda? Sí, la puedes configurar, sí. Como presentadora, como moderadora, como asistente, la puedes configurar. Pero, te repito, que no es una herramienta gratuita. Tenemos otra preguntita de Manuel. ¿Cuáles son los principales inconvenientes? ¿Inconvenientes dónde? Perdona, Manuel. Me imagino que a la hora de trabajar con la acción. Manuel, si nos lo pudieras aclarar, por favor. Vale, vale. Manuel nos está tecleando la matización de la pregunta. Mientras tanto, nos preguntan también qué es un embajador. Un embajador es un profesor experimentado que ha trabajado en eTwinning, que conoce muy bien la acción y se encarga en ocasiones de dar difusión y dar formación en su comunidad autónoma. En cada una de las comunidades autónomas existe un número que varía de embajadores y están en contacto con un miembro del Servicio Nacional de Apoyo, que es el que se encarga de coordinar un poco toda esta acción, Isabel Tolosana, y acuerdan toda la formación que van a impartir y todo el trabajo que van a realizar. La principal función de un embajador es dar difusión al programa y formación cuando es necesario. Veo que pregunta por aquí el profesor es por comunidad autónoma. La lista no es pública, pero sí hay por cada comunidad autónoma un grupo de profesores, como decía Ángel, en unas comunidades más que en otras. Y desde aquí, junto con la comunidad autónoma, mi compañera y la representante de la comunidad autónoma van viendo las actividades que van llevando a cabo estos embajadores. Pero vamos, el ámbito de acción de un embajador es la comunidad autónoma, salvo raras excepciones. Entonces, que por supuesto puede irse a otra comunidad, pero está formada la red de tal manera que su campo de acción sea la comunidad autónoma. Creo que dejamos al final a Manuel sin responder. Él nos matizó la pregunta que nos hacía sobre los inconvenientes. Se refería a cuestiones tecnológicas y también a dinámica… Voy a tomar la palabra, voy a ver si satisfago un poco la respuesta. Necesidades de todo tipo, me atrevería a decir que hemos detectado. Hay centros que no disponen ni de una buena conexión a Internet. Hay otros centros en los que los alumnos solo pueden ir a la sala de ordenadores una vez cada dos semanas. Además, hay algunos centros en los que la participación en eTwinning la hace un único profesor y siempre es un poquito más complicado, cuesta un poquito más el ritmo de trabajo porque todo lo tiene que hacer el propio profesor. Entonces, dependiendo de los centros, hay diferentes necesidades e inconvenientes. Decir que en cuanto al trabajo en los proyectos, quizás el manejo, el uso del TwinSpace, el sacarle el máximo provecho al TwinSpace, quizás sea uno de los inconvenientes. Pero más que nada es por el propio diseño de la plataforma. ¿Era en equipamiento y en qué más era? Me he perdido el hilo de la conversación. ¿Y en la dinámica del aula? Manuel nos preguntaba sobre la dinámica del aula. Sí, perfectamente. Es muy interesante la dinámica del aula. Bueno, necesidades todas. Ahora mismo, no voy a hablar ni del número de alumnos que hay por aula, pero empezando por ahí ya y siguiendo con otros asuntos, tenemos. Y el twinning y el trabajo en colaboración requiere una diferente estructura del aula, una diferente distribución de los alumnos, una diferente ubicación del equipamiento, etcétera, etcétera. Todo. O sea, los profesores entonces, insisto, cada cual y dependiendo de lo que tiene, se va apañando como puede y lo solventan relativamente bien en muchos casos. Hay actividades que se han hecho simplemente, por ejemplo, la que os comentaba antes de los niños trabajando sobre la rampa de acceso al centro. Esa actividad, todos entendéis que los alumnos salen a la calle, toman las medidas, vuelven al aula, eso ya es un inconveniente. Necesitamos, necesitaríamos unas aulas un poquito más grandes, un conjunto de alumnos un poquito más pequeños y una distribución diferente y un poco más de equipamiento en el propio aula, que esté de inmediato, que cuando los alumnos entren ya esté disponible para que todo fluya, para que sea dinámico el trabajo. Muy bien. Es importante lo del cambio en las aulas, sí, de dinámica. Pero mira, nos pregunta Sofía, que está aquí desde Suecia, hoy asistiendo al webinar, que si hay embajadores en todos los países que participen en la acción y twinning, porque a ella le gustaría saber si hay embajadores en Suecia. Puede ponerse en contacto con el Servicio Nacional de Apoyo, el NSS de su país, y seguramente le pueda dar información más detallada. Que son ellos los que tienen esa información. Creo que nos habíamos dejado también una preguntita un poco más arriba sobre si las herramientas y twinning funcionan en una tableta. Deberían, porque nadie nos ha mandado, ahora que recuerde yo y Ángel que lleva las cuestiones técnicas, no sé si recuerdas si te han enviado alguna pregunta sobre ello. Pero pensamos que sí, que funciona, sobre todo porque nadie ha preguntado qué pasa. Así como hay dificultades algunas veces con los navegadores y entonces inmediatamente nos mandan la consulta. Oye, que a mí con esto no me va tal herramienta o no me va tal cosa o esto. Con tabletas no nos han preguntado, ¿no? También tenemos otra pregunta de Manuel. Manuel nos comenta que tienen pizarras digitales interactivas en su centro, pero poco ancho de banda. Y nos pregunta cuál sería el mínimo para un funcionamiento adecuado. Pues no es necesario, si no vas a hacer videoconferencia no es necesario que haya un ancho de banda, con un ancho de banda normal puedes trabajar perfectamente en la plataforma. Si en tu centro va internet de manera más o menos regular puedes trabajar y hacer un proyecto en condiciones. Está claro que cuanto mayor sea la velocidad, mucho mejor para todos. Pero con una conexión media es posible trabajar. De todos modos siempre se pueden buscar alternativas, como apunta por ejemplo Adelina en el chat, utilizar Google Plus, las quedadas que hay ahora mismo en Google Plus, que es algo totalmente gratuito para hacer videoconferencia y que funciona bastante bien, por no decir muy bien, diría yo. Bueno, yo no sé si tenéis alguna otra pregunta para Ángel o para Lourdes. Yo sé que ya empieza a ser también la hora de la cena. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. O bueno, si ya os parece que vayamos cerrando porque comienza ya a ser quizá para muchos de los asistentes y para los ponentes también la hora de la cena, me imagino. Pero bueno, ha sido un placer, de verdad, Lourdes Ángel, teneros. Siento haberme perdido la primera parte, pero bueno, la escucharé cuando edite el vídeo y el podcast, que colgaremos en internet en el aula a lo largo del fin de semana. Y nada más, si nadie más tiene alguna otra pregunta, si os parece, pues vamos cerrando. Muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas. Igualmente, un placer haber estado con todos vosotros. Es nuestra primera videoconferencia tipo webinar. Y, en fin, esperamos haber estado a la altura de las circunstancias medianamente. Y cualquier duda que tengáis, nos la enviáis. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. María Jesús, gracias. Gracias. Buenas tardes. No, gracias a vosotros. Habéis estado más que a la altura, más que a la altura. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y el próximo jueves, pues, tenemos otro webinar. Así que hasta el jueves a todos. Gracias por venir.